Oh yeah, regresamos al Wildzone Ok, ignoren la mala calidad en la grabación La verdad no entiendo ni por qué me va tan mal, o sea... RTX, ¿estás bien? El punto es que, nueva temporada, nuevas armas Por lo que para celebrar la llegada de la nostalgia hecha mapa Es decir, díganme si no les recuerda Verdance Pero mejor... ¿Qué acabas de decir? Espere, espere, espere ¡No! Hablaremos de armas viejas Ok, sí, sí, ya sé que agregaron dos armas nuevas Y mejoraron a Fernan el TAC Pero es que me apetecía hablar de la RAL Aparte de que, pues... Es de las pocas armas que tengo en oro Por lo que, ya dejándome de rodeos Empezamos con la clase de historia Bien, sorprendentemente, esta es un arma bastante moderna Es decir, es moderna para los estándares militares Nació en 2017 de parte de la compañía Six Sauer Y fue aprobada en 2020 La aprobaron los comandos militares y también sus marines Todo de manera rápida ya que es bastante fiable y segura Aparte de que tiene una ligereza bastante mejor que su predecesor La M240 Arma que es calibre 5.56x45 Hablando de calibres Esta arma tiene un calibre .338 Un calibre monstruoso Para que se den cuenta del horror hecho calibre Es el mismo tipo de calibre que usa muchísimos rifles de precisión a día de hoy Y tiene un buen potencial antimaterial Por lo que un tiro en el brazo con esta cosa Te lo va a cercenar Tiene una cadencia de 600 balas por minuto Y tiene un peso de 9.7 kilogramos cargada Y ojo a esta mierda Tiene un alcance efectivo De ojito 1700 metros 1700 metrotes Y un alcance máximo de 5640 metrotototes O sea, vete a la verga Mide más que mi puto ranchito Pues bien Teniendo en cuenta estos datos No me voy a molestar en compararlo con el juego Solo diré que lo único parecido al juego Es, aparte de su apariencia Es su precisión, cadencia y ruido Porque de hecho La mayoría de videos que vi con esta arma Para hacer este video Tienen un sufresor Por lo que la verdad Si hace mucho ruido Por lo que ya no me alargo más con la clase de historia Pasemos directo a las estadísticas Bien El daño de nuestra querida SIG Es de 43 a la cabeza El cuello, pecho y estómago Y 41 a las demás extremidades Este es el daño más alto de todo el juego En cuanto a lo que son armas automáticas El punto es que hace tanto daño que da miedo Recordemos que es una puta ametralladora ligera Por lo que tiene un alcance y cantidad de balas Que si no compite con el rush constante de un Virginator 3000 Minimo lo para en seco Al enfrentarse con un puto muro de 75 balas Que golpean con un puto camión Que esa es otra Esta arma tiene dos ventajas más que dan terror A la hora de un enfrentamiento directo Tiene una precisión envidiable Y un retroceso que... Esperen ¿Dónde estás? ¿Dónde está el retroceso? Sí, como la ven Activision O se le olvidó que esta arma carga con una munición antimaterial O están dementes Porque su retroceso es casi inexistente En serio, esta arma es controlable Precisa y tiene el daño más alto de su tipo Y de prácticamente todo el juego Por lo que esto huele a receta de un estofado de desastre boloniese Aunque parece que Ratatouille llegó a tiempo Y le colocó unas verduras faltantes El comino Y las tres pizcas de sal y pimienta en el recién ¡Sigue molida, bro! Y la logró balancear para que los malditos Tryhards no la denomien El nuevo mito eterno Verán, este tiene tres hiperventajas Pero tiene dos desventajas desastrosas La primera desventaja es su horrible movilidad Sé que dije en la clase de historia que es el modelo más ligero A comparación de la M240 Su hermana mayor, por decirlo así La cual, aunque no lo crean, también está en Warzone 2 Pero aquí parece que de 9.7 kilogramos Le aumentaron a 18 o 20 kilogramos Porque no mames Es como cargar un puto garrafón Pero mientras haces acrobacias El punto es que es un arma lentísima Te daré un ejemplo Con esta arma sprintas a 6.7 metros sobre segundo Eso es... 24 kilómetros por hora Vaya la verga Eso es rápido Pues comparado con la M4 Un arma estándar Pero no la más rápida Y mucho menos la más ágil de su categoría Te mueves a 7.5 metros sobre segundo O... 27 kilómetros por hora A la verga Esto sí que es rápido para un humano Incluso es porque estás equipado hasta las bolas Bueno, un punto ¿Quieres un ejemplo más justo? Chécate esto La Ikearu 556 Te mueves a 6.93 metros sobre segundo O... 25 kilómetros por hora Esto sí es una mamada Ya lo sé Pero en donde se nota más su movilidad de mierda Es a la hora de apuntar Esta arma apunta a unos dolorosísimos 510 milisegundos ¿Sabes? Te voy a contar un secreto Ese es casi el mismo tiempo que le lleva la FAL en matarte No esa FAL Esta FAL Y es que... Es un chiste Ningún arma llega a ese tiempo Ni siquiera una ametralladora ligera que no sea esta A ver 556 balas por minuto En relación a un daño de 44-41 La verdad no está tan mal ¿Te recuerdo cuál es el mejor fusil de asalto del juego? Pero es que al igual que ese fusil Esa desventaja hace que tu enemigo literalmente esquive las balas Y recuerden Cada bala... Perdón Y recuerden Cada bala suma un putero en el tiempo para matar Aunque no le daría tanta importancia, claro, eso El punto es que aquí tienes un estofado llamado SIG MG.338 Un estofado de carne de cerdo Con tomate, cebolla, unas rajas de pimienta Unos champiñoncitos Pimienta, comino Y un toquecito de sal Con un delicioso aroma dulce El cual se le dio gracias a un pedazo de piña Para darle ese toquecito especial al estofado Ah, y por cierto El estofado pesa unos 15 kilogramos Y tiene 7200 calorías ¿No? Ah, 14.000 Ah, ok Tiene 14.000 calorías Mmm... Bon apetit Supongo Pues, ¿qué conclusión realista tengo de esta madre? Pues... Tan potente Supongo Verán Esta arma no sobresale en nada a corta distancia De hecho Estás algo en desventaja si lo intentas Aunque... Eso sí Curiosamente Gracias a su daño Te podrían salvar de bastantes combates De hecho En los clips verán Que me atrapan en momentos horribles Y hasta en desventaja Pero gracias a su precisión Y daño Salgo de ahí vivito y coleando A medias... Eh... Te salvas a medias Pero si llega un loco Con la crona de squall O un fusil de combate O un fusil de asalto De alta cadencia Cagaste Pero... Alargas Jejeje 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 Pues aquí es donde brilla esta hermosa preciosura Chico Ponle nombre a tu arma Y ven conmigo Esta arma brilla A largas distancias Por dos razones Su retroceso Inexistente Y su precisión Inigualable No es como otras armas Que después de unos metros Hay que calcular mierdas Y que el daño baja Y... No Esta tiene una precisión Bastante sólida A largas distancias Y su bajísimo retroceso Solo apoya esta conducta Por lo que su rol Es meramente de arma principal Necesitando de un arma de apoyo Como sus fusiles O escopetas Si Así es Escopetas Pero Con un rifle de precisión Mmm Nah Mala idea La verdad De hecho Los clips Lo muestran todo Aaaaaah Me sueltas Cabrón Acqué J O M interessante Hay 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 Decían que no podría ser francotirador Por lo que le pregunto el millón ¿Sigue siendo meta? Pues depende Para su categoría sí Y gana por bastante Tendiendo al RPK como único competidor Pero es que este es el sueño número de los Rushers Y por eso la ponen como su competidor Aunque como opción balanceada Y teniendo en cuenta el estado del Warzone 2 Es decir, el gran balanceo 2.0 Que tuvimos hace unos días Haciendo que los tiempos para matar Aumenten como mínimo un 25% Para todas las armas Pues... La verdad sí que es meta Más porque es de esas pocas armas Que no sufrieron en casi nada En el gran rebalanceo Que bueno Pues solo fue un aumento de vida Pero oye, oye Un balanceo masivo Y movió el meta un montón Meta que para empezar Pues no existía Pero oye Movió el meta Ahora, si se lo preguntan Sí Muchas armas sufrieron un putero Entre ellas mi querida Eso que es que Es que no es justo Acaba de ser nerfiada Y ahora esto O sea Chicos Chicos miren Miren como masacraron A mi muchacho Por lo que viendo el estado del meta Le doy un 8.9 de 10 Nah que va Le doy un 9.2 de 10 Es que está buenarda Es más Modificada y dominada Si se adapta A casi cualquier situación Aunque sigue careciendo De validez a cortas instancias Pero Como siempre digo Dominada Literalmente rompes madres Pero a madres Aunque hablando de validez Y configuraciones Pasemos a ver Eh No se me ocurrió una rima Vamos a ver las configuraciones A ver, a ver, a ver Ya se la saben Tres configuraciones Y a mi mir Por lo que Aquí está el Para empezar tenemos esta cosita de nada Aquí los accesorios Bien, esta destaca en la velocidad de movimiento De apuntado Aunque, bueno Sigue siendo algo lento Pero sobre todo En la puntería de cadera A ver No está al mismo nivel Que la AK-103 O la ISO GEMLO Pero si estuviese así Créanme Sería el terror de los lobbies Así que Sí Está decente Otra que no se la esperaban Es que igual es bastante sólida A medias distancias A pesar de no tener culata No salta tanto Por lo que No tengas mucho miedo Al jugar con ella Y sí Está inspirada en la Tomislav De la Heavy Bueno Lo traté de hacer lo más posible Ok Sé que es una alegoría estúpida Pero es que realmente No se me ocurrió un nombre mejor El anterior nombre del arma Se lo robó Porque me recordó al Heavy Y pues Bien Aquí están los accesorios Ok ¿Qué puedo decir de esta mierda? Bien Realmente no es tan mala Pues su rol es a largas distancias Y larguísimas distancias Y de hecho Lo cumple bastante bien Es más Es tan buena Que si quieres Quítale la mira Y cámbiala por otro accesorio diferente Porque aparte La mira de hierro Está bastante clean O sea Está bastante Nice En que iba Ah sí El arma Mira Esta es buena A largas distancias Y punto Realmente no se me ocurre Mucho más que decir Nulo retroceso Precisión infinita Alcance tremendo Daño bastardo Solo puedo decir Que ahora Tú eres el terror De los francotiradores No me pregunten el nombre Es tradición mía Ponerle nombres a mis cosas Sean armas Vehículos O lo que sea El nombre no tiene relevancia Solo el arma Aquí los accesorios Bien ¿Qué puedo decir De esta configuración? Esta es mi Favorita personal Y sí Se ve como una mierda Y puede que lo sea para ti Pero esta configuración Es la que para mí Me cumple prácticamente En todos los roles ¿Cortas? Eh Ahí le echa ganas Pero no me deja vendido ¡Pum! ¿Medias? Claro papi ¡Pum! ¿Largas? Claro Solo apóyame Y... ¡Ya que va! También puedo ¡Pum! Larguísimas Ay si te voy a fallar Mijo Aunque puedes apoyarme En la pared Si quieres ¡Pum! En serio No solo con esta arma Sino con esta configuración La neta Me sentía hacker Porque no había manera De conectar esos tiros así Por lo que aquí voy dejando Más turbanda Si les gustó Ya se la saben Bájense por los chat Le van dando like Compartan Y sobre todo Suscribirse Para más Y sobre todo No se olviden de comentar Que otra arma Quieren que analice Para el siguiente video Aparte de que me gusta Leer los comentarios Es más divertido Que solo vean un video Y ya está Bueno Yo me voy despidiendo Y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!